¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el metabolismo B12, B9 y ácido fólico? Bueno, B9 o ácido fólico, ¿no? Y del hierro también, ¿ya? Chicos, todo esto es muy importante porque si recuerdas todo esto, lo que estamos viendo, la primera parte de la clase y esta parte, anemia lo vamos a pasar más rápido, es violento, ¿ok? Lo más importante es recordar la fisiología, ¿ya? Vamos. Muy bien, chicos, cerebroja entonces. Vamos a ver acá también la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Curva de disociación de la hemoglobina, que es una curva sigmoidea, como lo estás viendo ahí en la imagen. ¿No es así? Es sigmoidea, no es recta, ¿ok? No es directa. Muy bien, listo chicos, por favor, esto quiero que te acuerdes, ¿ya? Primero, ¿quiénes son los parámetros que se va a evaluar? Son dos parámetros, ¿ya? Que viene a ser el oxígeno unido a la hemoglobina, la oxiemoglobina, ¿no? Y el PO2, el oxígeno libre a la hemoglobina, ¿correcto? Muy bien, entonces ponla acá, por favor. Este es el PO2, oxígeno libre, y este es la oxiemoglobina, es decir, el oxígeno unido a la hemoglobina. Eso es lo que estás comparando acá. Oxígeno libre, ¿ok? Oxígeno libre con lo que es el oxígeno unido a la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina, ¿ya? La curva normal, la curva celestita que ves ahí. Muy bien, esta curva, chicos, se puede ir para la derecha o se puede ir para la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Para la izquierda o para la derecha. Primero, tienes que recordar, si se va para la derecha es porque brinda el oxígeno. O para ser más técnicos, ponla ahí, por favor, disminuye la afinidad por el oxígeno. La hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Más prácticos, brinda el oxígeno. Así acuérdate, brinda el oxígeno. Lo teórico dice eso, ¿no? Disminuye la afinidad. En cambio, el izquierdo, chicos, para ser más teóricos, aumenta la afinidad, la hemoglobina, aumenta su afinidad por el oxígeno. Es lo mismo decir, retiene el oxígeno. La hemoglobina retiene el oxígeno. Es lo mismo decir, forma más práctica. Me gusta decir así a mí, retiene o brinda, ¿ya? Bueno, pero es lo mismo. Muy bien, ahora, por favor, quiero que tú te acuerdes, esto es un dato clásico de pregunta examen, te vas a acordar con lógica, ¿ok? No lo hagas en memoria, haz lógico, con muchas de las cosas que hablamos, ¿ok? Chicos, miren, imagínate un paciente, ¿ya? Imagínate un paciente que tienes, digamos, está infectado. Tu paciente está infectado, ¿ya? Por lo tanto, doctor, está con fiebre. ¿Ya? Mira, sígueme, por favor. Tu paciente está infectado con fiebre. ¿Con qué infección, doctor? Digamos, con una anemonía. Como está con una anemonía, está destruido el pulmón. ¿Estamos de acuerdo? Destruido el pulmón, está con una anemonía. Como está destruido su pulmón, dime, el oxígeno va a caer, obviamente, pero ¿cómo está el CO2? ¿Comienza a aumentarse o no? Ya, comienza a aumentar, está ahí en hipercapnia. Ya, mira, está infectado, febril, está con una anemonía, tanto así que le aumenta el CO2, ¿ya? Está con hipercapnia a tu paciente. Y además, como está con esta fiebre, con una anemonía, entra en un estado séptico, ¿ya? Tu paciente entra en un estado séptico. Y pregunta, ¿la sepsis a qué se relaciona? ¿Alcalosis metabólica o acidosis metabólica? Acidosis metabólica, perfecto. Ya, en esta condición, dime, en la fiebre, en la infección que tiene la anemonía, en la acidosis, vete a esta lógica. Tu cuerpo, en esta condición, ¿tu cuerpo está sufriendo o no está sufriendo? El cuerpo está sufriendo. Doctor, como está sufriendo tu cuerpo, tus células están sufriendo, necesitan oxígeno para mantenerse vivas. Por lo tanto, tu hemoglobina, tu eritrocito con hemoglobina, que tiene el oxígeno, ¿qué va a hacer, chicos, en esa condición en la cual tus tejidos, tus células, están sufriendo, porque le falta el oxígeno? ¿Qué tienes que hacer? Brindarle el oxígeno. Entonces, tu hemoglobina lo que tiene que hacer es brindarle el oxígeno a los tejidos, porque estás sufriendo. ¿En qué condición te dije? Febril, paciente séptico por una anemonía, como está con séptica, con acidosis. Ah, entonces, en las condiciones en las cuales hay hipertermia, en las condiciones en las cuales hay acidosis o hay hipercapnia, chicos, ¿qué va a hacer tu hemoglobina? ¿Va a retener o va a brindar? Brindar el oxígeno, porque tu cuerpo está sufriendo, así acuérdate. Por lo tanto, la curva va a ser para la izquierda o para la derecha? La derecha. Ahí está. Lógica, entonces. Cuando el paciente está con pH bajo, acidosis. Cuando está con hipertermia. Cuando está con un CO2 incrementado, hipercapnia. En esas condiciones, chicos, la curva se tiene que ir para la derecha, porque tiene que brindar el oxígeno, la hemoglobina tiene que brindar el oxígeno, porque tu cuerpo está sufriendo. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, pero falta uno. Ah, esta es la famosa 2,3-difosfolicerato. Ya te he dicho. ¿Qué hacía normalmente? Eso sí te puedes acordar fácilmente. ¿Qué hacía normalmente la 2,3-difosfolicerato en la vía de Libri en Rappaport? Brindaba, pues, el oxígeno a los tejidos. Por eso la curva también. Cuando hay aumento de esto, la curva también se va para la derecha. ¿Te das cuenta? Con lógica, por favor. No hagas memoria. Haz lógica. ¿Ok? Por lo tanto, si me acuerdo de eso, lo contrario, es más fácil. Cuando el pH se vuelve alcalino, cuando baja el 2,3-difosfolicerato, cuando baja la temperatura y cuando baja, también, chicos, el CO2. ¿Correcto? En esas condiciones, entonces, doctores, en esas condiciones me va a llevar a la curva hacia la izquierda. Aumenta la afinidad, retiene el oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Listo. Chicos, ahora, acá están los valores normales de hemoglobina, hematocrito, hematíes, reticulocitos. Ya son valores que he copiado del App Today. ¿Ya? Pero mejor vamos a hablar de los valores de hemoglobina en la siguiente diapositiva cuando hablemos de anemias. ¿Ya, chicos? Mejor. Ya. Acá están las famosas constantes corpusculares. Entonces, el BCM, volumen corpuscular medio, que lo normal es de 80 a 100 litros. Así se calcula. HCM, 27 a 32 picogramos. CHCM o CCMH, lo mismo. CHCM o CCMH. 32 a 36, te dije en promedio 34, ¿se acuerdan? Muy bien, gramos por decilitro. Y el RDM o ADE, que es 11 a 15%. ¿Qué es esto, doctor? Lo de arriba entiendo. ¿Y esto? Ponle ahí. El índice de anisocitosis. El ADE mide el índice de anisocitosis. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, acá tengo dos términos. Anisocitosis y poiquilocitosis. Doctor, la anisocitosis, ¿qué viene a ser? La variabilidad en el tamaño. Es el grado de variabilidad en el tamaño. ¿Correcto? Muy bien. Y eso se mide justamente con el de arriba, el ADE. En cambio, ¿qué es poiquilocitosis, doctor? La variabilidad o la alteración en la forma. Alteración en la forma. ¿Ok? Muy bien. Por favor, corrige los datos que han puesto ahí, como han diseñado esa imagen. No han puesto mal los nombres, por favor. Por favor, corrígelo, ¿ya? Pon ahí. Estos son dianocitos. Ponle, por favor, corrígelo. Estos son dianocitos que están hablando. Dacreocitos, porque tienen forma de lágrima. Dacreocito, forma de lámina. Esto, por ejemplo, ¿cuándo lo puedo ver? Cuando hay infiltración de médula ósea. Doctor, ¿cómo se llama la condición de infiltración de médula ósea? Mieloptisis. Esto lo puedo ver, por ejemplo, en las condiciones de mieloptisis. Otro, acá al costado. Acantocitos. Cuando son como espiculados, pero gruesos. Espiculados gruesos. Se llama acantocitos. Esto lo puedo ver en qué condiciones, doctor. Por ejemplo, hepatopatías. Hepatópatas. Ahí lo puedo ver. Lo otro. Equinocitos. También es espiculado, pero más pequeñito. Espiculado chiquitito. ¿Ya? Equinocitos. Esto lo voy a ver en insuficiencia, acá arribita, insuficiencia renal. ¿Correcto? Insuficiencia renal, entonces. Doctor, los dianocitos, que son como diana, pues, ¿no? Dianocitos. Y los cuerpos de Heinz, podría verlo, por ejemplo, en talasemias. ¿Ya? Alfa-talasemia, beta-talasemia. Ahí podría verlo. Cuerpos de Heinz y dianocitos. ¿Correcto? Muy bien. Corpos de Jolly-Jolly. Esta de acá también, chicos. Lo puedo ver en placientes esplenectomizados. Esplenectomizados. ¿Correcto? O también, doctores, en drepanocitosis. También lo puedo ver ahí. Drepanocitosis. También lo puedo ver ahí. ¿Ya? Los cuerpos de Jolly-Jolly. Muy bien. Esquistocitos. ¿Qué viene a ser de acá? Los esquistocitos es lo mismo decir hematíes fragmentados. ¿Y cuándo veo esquistocitos, doctor? Mañana vamos a hablar bastante de eso. Es cuando veas anemias hemolíticas. ¿Pero qué tipo de anemias hemolíticas? Mañana vamos a comentar, chicos, que hay dos tipos de anemias hemolíticas. Las intravasculares y las extravasculares. ¿Correcto? Cuando yo digo intravascular, me refiero a que la hemólisis se da dentro del vaso sanguíneo. En cambio, extravascular, me refiero a que la hemólisis se da en el vaso órgano. En el órgano vaso. ¿Correcto? Ya. Doctor, ¿los esquistocitos de quiénes son? De las intravasculares. Aquella que se da dentro de los vasos sanguíneos. Intravascular. Propio de ella. Muy bien. Los estomatocitos. Bueno, esto es de la estomatocitosis hereditaria. Estomatocitosis hereditaria. Estos son algunos ejemplos, no más, chicos, de variabilidad o alteraciones en la forma. Llamado poiquilocitosis. ¿Ok? Muy bien, chicos. Listo. Ahora pasemos al metabolismo del hierro. Ya vamos a ver tres importantes metabolismo. Hierro, ácido fólico y vitamina B12. El ácido fólico es como decir B9. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos, chicos. Ahora, acá. Comencemos con el metabolismo del hierro. Ubícate ahí, por favor. ¿Ya? Ubícate ahí. Muy bien. Vamos a ir de lo normal primero. Ya luego te comento las alteraciones. Muy bien. Comencemos. Chicos, de la dieta que yo consumo, vamos a apuntar todo, ¿eh? De la dieta que yo consumo, del 100% que yo consumo de hierro por día, ¿cuánto se absorbe? El 10%. Normalmente, en condiciones normales, del 100% de hierro que tú absorbes o que tú alimentas, solamente se absorbe el 10%. ¿Estamos de acuerdo? En algunas condiciones, chicos, esa absorción puede aumentar. Por ejemplo, seguramente te lo han comentado en obstetricia. En obstetricia, por los cambios fisiológicos del embarazo, esa absorción del 100% que tú ingieres de hierro, ¿cuánto llega a aumentar? 25% a 35% de la absorción, porque las demandas aumentan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una condición en la cual eso puede aumentar. Pero normalmente, 10% de lo que ingieres de hierro se absorbe. Ahora, sigamos ahí. Vamos en orden, ¿ok? De la ingesta. Muy bien. Entramos a la ingesta de hierro. Ahora, ¿qué tipo de hierro yo puedo ingerir, doctores? Hay dos tipos de hierro que puedes ingerir. Uno es mejor que el otro. Y para esto, cada hierro tiene su propio nombre y hasta sinónimos. Hablemos. Uno, hierro ferroso, y el otro, hierro férrico. ¿Quién es el ferroso, doctor? El hierro más dos. A este, ponle ahí, hierro más dos, también llamado ferroso, o también llamado emo. Tres nombres. Hierro emo, hierro más dos, o hierro ferroso. ¿Correcto? En cambio, el otro tipo de hierro es el hierro férrico. El hierro férrico. ¿También llamado más tres o también llamado no emo? ¿Ya? Tres sinónimos para cada uno, entonces. ¿Ya? Tres nombres como llamarlo. Ya. Esos son los tipos de hierro que yo puedo ingerir en los alimentos. Si te preguntan, doctor, ¿cuál es mejor? El mejor es el hierro más dos. Hierro ferroso. El hierro emo. Es el mejor. ¿Por qué, doctor? Ahí clarísimo se ve. Porque este puede pasar directamente. Se absorbe directamente. No necesita nada más. Por eso es mejor. Doctor, ya que está hablando de la absorción. Primer dato. ¿A qué nivel se absorbe? Absorción a nivel de duodeno y yeyuno proximal. Duodeno y yeyuno proximal. Si te pide marcar uno entre duodeno y yeyuno, ¿cuál marcarías? Duodeno. Está mal, pero no importa. Marcas duodeno. Prefieres marcar duodeno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Miren cómo el hierro ferroso emo pasa directamente. ¿A dónde? Al enterocito. Nos ubicamos ahí en enterocito. En cambio, el hierro más tres no puede. Primero tiene que convertirse en hierro más dos para recién pasar. Este, gracias al citocomo B, duodenal. Pasa hierro más dos y recién ahí puede pasar por el DMT1 hacia el intracelular del enterocito. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está. Ahí está tu hierro. ¿Qué hierro es esto? Este es hierro más dos. Que está en tu enterocito. ¿Ya? Ahora, este hierro más dos o enterocito, del enterocito, tiene que pasar obviamente a la sangre. Tiene que pasar a la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿quién es la puerta, la puerta del hierro? La ferro portina. Es la puerta del hierro. De ahí su nombre. Ferro portina. La puerta del hierro. ¿Qué hierro está pasando? El hierro más dos, pues el que teníamos dentro del intracelular del enterocito. Muy bien. Doctor, y luego este tiene que pasar a ser transportado en la sangre. ¿Quién es el transportador del hierro? La transferrina. Fácil. ¿Vacán, doctor, que lo transporte? No. Todavía no lo puede transportar. ¿Por qué? Datito fisiológico muy preguntable. La transferrina no transporta hierro más dos. Lo que transporta es hierro más tres. Por lo tanto, ese hierro más dos que ha pasado por la ferro portina, tiene que primero convertirse en hierro más tres. ¿Gracias a qué proteína? La efestina. Gracias a esta efestina, es que se convierte hierro más dos a hierro más tres. Y ahí recién, ese camión, esa caja llamada transferrina, recién va a poder transportar hierro. Doctor, ¿por qué dice caja? ¿Por qué le dice camión? Porque así quiero que lo recuerdes. Miren. Digamos que acá está una cajita llamada transferrina. Digamos que es una cajita. Esta cajita, conforme yo lo vaya llenando, ordenadamente, lo voy llenando de hierro. Y se va llenando de hierro, se va saturando de hierro. Por favor, entiende los términos que utilizo, para que luego hablemos de las pruebas que tú pides. Se va saturando de hierro. O se va llenando de hierro, que es lo mismo. De hierro más tres. Perfecto. Ahora, doctor, pero no todo se llena. Tienes razón. No se llena totalmente. No se satura al 100%. O sea, no toda la caja se llena. ¿Cuánto se llena? ¿Cuánto se satura, doctor, normalmente? Digamos hasta acá. ¿Cuánto, doctor? 20 a 40% es lo que se llena. O es lo que se satura la transferrina. O sea, te estoy hablando en el porcentaje de saturación de transferrina. Mira, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Oiga, doctor, pero queda un espacio vacío. Mira, este espacio vacío es lo que, atento, atento, es lo que puede llenarse, ¿sí o no? Es lo que puede llenarse. Es lo que le queda para llenarse. Es la capacidad que tiene la transferrina para seguir llenándose. Su capacidad para que se siga llenando. Su capacidad para que se siga saturando. Ah, ya, doctor. Entonces, cuando yo lo lleno, ese porcentaje de que se llena se llama porcentaje de saturación o lo que se llena. Y lo que me queda es la capacidad que tiene para saturarse, para llenarse. Por lo tanto, ahí nomás, dime, por favor. Dime, por favor. Si yo tengo una deficiencia de hierro, me da una anemia por deficiencia, que es la anemia más frecuente a nivel mundial. Anemia por deficiencia de hierro. Dime, por favor, la transferrina, su porcentaje, o sea, ¿cuánto se va a llenar de hierro? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Chicos, disminuye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estás siguiendo, chicos? Disminuye. No te voy a hablar de esto cuando hablemos de anemia ferropénica. Tienes que entenderlo acá. ¿Ok? Disminuye. Y su capacidad para que se llene, ¿disminuye o aumenta? Aumenta. Ahí están las dos pruebas que puedes pedir, por ejemplo, en anemia ferropénica. El porcentaje de saturación de transferrina, que en una anemia ferropénica va a caer, obvio, porque se llena menos de hierro, y su capacidad que tiene para llenarse, que obviamente va a aumentar, porque no tiene hierro. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso es la transferrina, entonces. Normalmente, 20 a 40% promedio, 30 más o menos porcentaje de saturación. Por lo tanto, su capacidad es más o menos 60 a 80%, su capacidad. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahí está. Doctor, y esa transferrina, transferrina, ponle la F ya, transferrina, transferrina lo va a llevar a todos tus órganos, ¿no? Incluyendo médula ósea, para que haga la eritropoiesis adecuada, incluyendo tus depósitos. Por ejemplo, hígado. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahí está. Eso viene a ser, chicos, el metabolismo del hierro. Ahora, doctor, hablemos más del hierro. Ese hierro, si yo agarro, calculo el hierro de todo tu cuerpo, hay dos partes de tu cuerpo, o sea, donde puede haber hierro. El hierro que se está utilizando, se llama hierro funcional, o el hierro que no se está utilizando, simplemente está depositado, el hierro depositado, depósito de hierro. ¿Cuál es el más abundante? El hierro funcional. Y dentro del hierro funcional que tenemos, en orden de quién es más abundante, hemoglobina, mioglobina, y como enzimas, ayudando como cofactores de enzimas. Ahí está. Este es el de mayor porcentaje. Doctor, no le creo. Mira, mira la torta del hierro que puede haber en todo tu cuerpo. ¿Dónde hay mayor porcentaje? Como hemoglobina. Pregunta de residentado. ¿Dónde se ubica el mayor porcentaje de hierro en tu cuerpo? Como hemoglobina. ¿Correcto? Es decir, como funcional. Doctor, ¿y hierro almacenado? Ok, ahí tengo dos tipos de depósito. Ferritina y hemocidrina. Entiéndelo así, fácil. Ferritina es el depósito en la sangre. Hemosiderina es el depósito en los tejidos. Así quiero que lo entiendas. ¿Correcto? Ferritina es el depósito en la sangre. Y hemocidrina es el depósito en los tejidos. ¿Ok? Cuando hablemos de anemia ferropénica, y tú quieras definir a una anemia ferropénica, la definición es estudiar los depósitos. Ah, doctor, entonces puedes estudiar la hemocidrina y la ferritina. Sí, los dos. Pero estudiar la hemocidrina sería hacer una biopsia, un aspirador de médula ósea, una biopsia hepática, una biopsia de vaso. ¿Y eso le vas a pedir para definir una anemia ferropénica? Muy invasivo. Por eso, ¿cuál es la más usada? La ferritina, que es el depósito en la sangre. Esa es la razón. ¿Ok? Muy bien. Listo, chicos. Eso es lo fisiológico. Aumenta tu nivel. Doctor, ¿en qué condiciones se absorbe mejor el hierro? Uno, como grupo emo, obvio, hierro más dos. Dos, con ácido. El hierro se absorbe mejor con ácido. Ah, doctor, entonces es importante que esté funcionando bien mi estómago. Sí, es importante que funcione bien el estómago para que luego se absorba bien. Llega el ácido un poquito al duodeno y se absorba bien el hierro. ¿Ya? Ah, por eso no debo dar con antiácidos los hierros. ¿Correcto? Y debes ingerirlo en ayunas. ¿Ya? Los hierros. Cuando hablemos de hierro, por ejemplo, los ideales, sin antiácidos, en ayunas, con un buen estómago funcionando. ¿Ya? Doctor, ¿en qué condiciones se absorbe menos el hierro? Ah, menos. Ponle ahí. Cuando consumes fitatos. Hierro con fitatos. Ah, se va a absorber menos. Fitatos. Otro, oxalatos. Fitatos. Fitatos. Oxalatos. Los fitatos. ¿Qué son los fitatos? El T, pues. ¿No? El famoso T. ¿Ya? Oxalatos también va a hacer que disminuya la absorción de hierro. Los antiácidos disminuyen la absorción de hierro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Eso viene a ser el metabolismo normal del hierro. ¿Ya? Vamos. Pasemos al metabolismo de la vitamina B12. ¿Ya, chicos? Metabolismo de la vitamina B12. B12, chicos, recuerda que está dentro del complejo de la vitamina B. ¿Correcto? Ya. Y recuerda, pues, chicos, esta es una vitamina hidrosoluble o liposoluble. Hidrosoluble. Ya que los únicos liposolubles son ADEC. A-D-E-K. ¿Correcto? Esos son liposolubles. A-D-E-K. Lo dicen en endocrino. ¿Ya? Este, por lo tanto, es una vitamina hidrosoluble. Llamada B12 o también llamada cobalamina o cianocobalamina. Como quieras llamarlo. ¿Ok? Cobalamina o cianocobalamina. Doctor, ¿y dónde abunda este tipo de vitamina? Ah, abunda en las carnes. Entonces, vamos a ver a poner acá. Comencemos. La dieta. La dieta tiene que ser rica en carnes. Muy bien. ¿Por qué? Porque, mira, la cobalamina está unida a la proteína animal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde está la cobalamina. Perfecto. Cuando llega a la boca, chicos, acá en la boca, por la saliva, tenemos la proteína R. Ponla ahí. Proteína R. También llamada aptocorrina. También llamada proteína R o aptocorrina. ¿Ok? Muy bien. Ya, doctor. Ingresan. Ingresan. ¿A dónde? A estómago. Y recuerda, por fisiología de gastro, que acá en el estómago, vamos a recordar dos células muy importantes. Dos células muy importantes. La célula parietal. Es importante recordarla. Célula parietal. ¿También llamado cómo, chicos? ¿Cómo también se le llama célula parietal? Oxíntica. Lo has visto en gastro. Oxíntica. Y la célula principal. Por algo pongo así mis P. Principal. ¿Ya? Muy bien. Chicos, ¿qué me da la célula parietal, doctor? A te da la proteína R. Otra proteína R, que es del estómago, de la célula parietal. ¿Qué más me da la célula parietal, doctores? Te da el ácido clorídico. ¿Correcto? Que tiene tres caminos estimulantes, ¿no es así? Muy bien. Aceticolina, gastrina y lo que viene a ser la histamina. ¿Y qué más, chicos? ¿Qué más nos brinda la célula parietal? La. Chicos, ahí está. Muy importante. Factor intrínseco. También conocido factor intrínseco de Katsle. Factor intrínseco de Katsle. Pregunta residentado. ¿Ok? Katsle. T-L-E. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, doctor. Esta célula principal, ¿qué proteína o qué nos da importantísimo? Chicos, la principal, principal con 2P, me da pepsinógeno. Para los que dudan todavía que si esto lo es producido por la principal o por la parietal. Con 2P, así acuérdate, 2P, pepsinógeno. Y este pepsinógeno, obviamente, se va a convertir rápidamente, chicos, en pepsina. ¿Gracias a quién? Al ácido. El ácido activa el pepsinógeno en pepsina. No se olvide. No se olvide. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, entonces, gracias al ácido, se activa y se forma pepsina. ¿Y esa pepsina qué hace? Rompe. Pues mira cómo libera. La cianocobalamina se libera de la proteína animal. Y esa cianocobalamina, chicos, ¿a quién se une? ¿Al factor intrínseco? No, mentira. Se une a la proteína R. Y la proteína R, ahí sirve como un transportador. ¿Por qué? Porque lo va a llevar, ¿a dónde, chicos? Lo lleva hacia el intestino delgado. Y recién ahí, en el intestino delgado, gracias a la secreción pancreática, se libera de la proteína R y queda libre la cianocobalamina. Y recién ahí, en el intestino delgado, es que se une con el factor intrínseco. Ahí está. ¿Ya? Muchos se olvidan de eso. Piensan que se une con el factor intrínseco en el estómago. No. Recién en el duodeno es que se une, gracias a la secreción pancreática. Que la secreción pancreática libera la proteína R de la cobalamina. ¿Ya? Muy bien. ¿Y esta, doctora, dónde lo lleva? Bueno, lo lleva hasta la parte más final. Continúa por acá. Al ilion terminal. ¿Correcto? Al ilion terminal. Para que ahí, chicos, se absorba. Hay dos tipos de transporte en esa absorción. ¿Ok? Transporte activo y transporte pasivo. Hay dos tipos de transporte. Pasivo y activo. ¿Ya? Los dos allá. Pero, ¿cuál es el predominante? ¿Cuál es el que determina esto? El transporte activo es el predominante. Por cierto, si te preguntan, entonces marcas. Transporte activo, doctor. Fue pregunta de residentado. Ten cuidado. Aunque también hay transporte pasivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se hace transporte? Ese factor intrínseco con cobalamina justamente es el transporte activo. ¿Ya? Es decir, para que haya transporte activo, necesita de factor intrínseco. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, y este factor intrínseco se va a unir, pues, a su receptor. ¿Cómo se llama el receptor? Receptor cubilina. Receptor cubilina. Y así, pues, es como va a entrar, ok, al intracelular del enterocito a nivel del ilión terminal. ¿Correcto? Muy bien. Y luego este se libera del factor intrínseco. Se libera. Y recién ahí se une con el transportador de la cobalamina, llamado transcobalamina. Y existe tres tipos de transcobalamina. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuál es el más importante? Acá está, chicos. Tipo 1, tipo 3, tipo 2. ¿Cuál es el más importante, doctor? Doctor, el tipo 2 es el más importante. ¿Estamos de acuerdo? El más importante. ¿Ya? Doctor, ¿y este dónde lo va a llevar? A su depósito. ¿Cuál es el lugar depósito de la cobalamina, vitamina B12? El hígado. Su depósito. Doctor, que más o menos tenemos mil a tres mil microgramos en el hígado. ¿Correcto? Doctor, y eso, datito, y eso, ponle ahí mil a tres mil microgramos, y eso, ¿qué pasaría si una persona ahorita deja de comer carnes? Doctor, ese depósito que yo tengo normalmente, ¿cuánto me va a aguantar? Te aguanta aproximadamente cuatro a seis años. Es lo que aproximadamente te va a aguantar. Bastante tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuatro a seis años. Es lo que aguanta. Ya chicos, eso viene a ser entonces el metabolismo normal de la B12, desde su ingesta hasta su depósito. Ahora, por lo tanto, si tú entiendes eso entonces, sabrás pues chicos, cuáles son entonces las causas que puede existir de, con rojito lo ponemos, con negrito mejor, las causas de deficiencia de vitamina B12. Por ejemplo, veganos, por ejemplo, pacientes gastrectomizados, o en los cuales no funciona bien la vitamina B12, o la, disculpame, no funciona bien la célula parietal, porque está siendo destruida por autoanticuerpos. ¿Cómo se llama eso? Destrucción por autoanticuerpos de la célula parietal. ¿Cómo se llama? Anemia perniciosa. Seguramente te lo comentaron en gastro también, anemia perniciosa. ¿Qué más, doctor? Yo necesito de secreción pancrática para que se libere la cobalamina de la proteína R. También insuficiencia pancrática. Me puede llevar a deficiencia de vitamina B12. ¿Correcto? Por eso los pacientes con fibrosis quística, que terminan con insuficiencia pancrática, les suplementamos con B12, con complejo B. ¿Ok? Muy bien. Doctor, también pacientes duodenectomizados. No está el lugar donde se va a unir con el factor intrínseco. ¿Ok? También pacientes sin ilión, de la misma manera. ¿Correcto? Y pacientes que tienen, ya que el más importante transportador es la transcobalamina 2, puede haber defectos chicos genéticos en la transcobalamina 2. ¿Estamos de acuerdo? Y otro, que el paciente se desnutre. No solamente que sea vegano, sino también que se desnutre. Se comienza a gastar los depósitos. O, por ejemplo, también pacientes hepatópatas. No hay dónde almacenarlo. Entonces, si te das cuenta, ahí están todos los lugares, chicos, donde puede afectarse para darte una deficiencia de vitamina B12. No solamente la falta de ingesta, no solamente los veganos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pasemos a otro. Pasemos, chicos, a lo que es metabolismo del B9, o ácido fólico también llamado, ¿no? Ácido fólico también llamado. Muy bien. Chicos, tengan cuidado, por favor. Por esta B9, de esta B9, yo puedo sacar dos palabras, dos nombres. Ten cuidado. Puedo decir folato o puedo decir ácido fólico. ¿Qué, doctor? No es lo mismo. No es lo mismo. Folato, ponlo ahí. Folato es la forma como yo lo encuentro en la naturaleza. Folato. ¿Correcto? En cambio, ácido fólico es la forma del fármaco. Ácido fólico es la forma del fármaco. Y folato, la que yo lo encuentro en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, ya, pero, entonces, ¿hay alguna relación entre ellas? ¿Se parece en algo? Sí. Se podría decir, chicos, que el ácido fólico es un tipo de folato. Se podría decir que el ácido fólico es un tipo de folato. ¿Cómo así, doctor? No entiendo. Ya, lo que pasa es que estos de acá tienen tres partes. ¿Correcto? Ponle ahí, por favor. Tres partes. Uno. El ácido paramino benzoico. Ácido paramino benzoico. La primera parte. Benzoico, con Z. Ácido paramino benzoico. Más teridino. Más teridino. Con P. Más tres. El residuo de glutamato. Residuo de glutamato. Eso es lo común en estas dos. Tienen ácido paramino benzoico, tienen teridina y tienen residuo de glutamato. Ahora, este residuo de glutamato puede ser de un solo glutamato, de dos glutamatos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etc. Cuando los residuos de glutamato son mayor o igual a dos, se le llama folato. Cuando los residuos de glutamato son dos o más, se llama folato. Pero cuando el residuo de glutamato es uno solo, un solo residuo de glutamato se le llama ácido fólico. ¿Ya chicos? Se puede decir que el ácido fólico es un tipo de folato, entre comillas. Mírense lo mismo, solamente lo que cambia, lo que varía es el residuo de glutamato. Por eso, al ácido fólico se le conoce como el folato monoglutámico o la forma monoglutámica al ácido fólico, que es la forma del fármaco. Solo lo ves como forma de fármaco. En la naturaleza lo veo como dos o más residuos de glutamato. ¿Ya? Muy bien chicos, listo. Eso es para que veas. Muy bien, sigamos. Ya, este ácido fólico ingresa al estómago. ¿Algo pasa en el estómago? No, no pasa nada. Ahí está mi folato, ahí está mi ácido fólico. No pasa nada. ¿Pasa dónde? A intestino delgado. Muy bien, de intestino delgado también no pasa nada hasta que llega a duodeno y yeyuno proximal. Chicos, el ácido fólico también se absorbe a nivel de duodeno y yeyuno proximal. Igual que el hierro. ¿Correcto? Ya, ¿cómo se da la absorción, doctor? Muy bien. Primero, para que se dé la absorción, ¿ok? También recuerda, ponlo ahí, absorción hay dos tipos, activa y pasiva. Igual que en B12, es predominantemente activa la absorción. ¿Ya? Activa. Muy bien. Doctor, el ácido fólico, ¿cómo pasa? Pasa directo. Porque lo que se tiene que absorber es la forma monoglutámica. Doctor, pero el folato, que tiene dos o más residuos de glutamato, ¿cómo va a pasar? Ah, primero tiene que convertirse en la forma monoglutámica. ¿Y cómo se convierte en la forma monoglutámica, doctor? O sea, como ácido fólico. Por el GCP2. ¿Qué es eso, doctor? Ponlo ahí, por favor. Glutamato carboxypeptidasa 2. Glutamato carboxypeptidasa 2. Glutamato carboxypeptidasa 2. Gracias a esta enzima, se convierte en la forma monoglutámica. Y recién ahí, se puede absorber. ¿Correcto? Recién ahí. Muy bien. Ahora, hay dos tipos, chicos, de transportadores. Los transportadores que utilizan. El transportador, ponlo ahí, de folato reducido. Y el transportador de folato acoplado a protones. El primero es dependiente de pH neutro. En cambio, el segundo es dependiente de pH ácido. Su mismo nombre lo dice. ¿Ok? Transportador de folato reducido. Y el transportador de folato acoplado a protones. ¿Ok? Muy bien. El primero depende de pH neutro. Y el segundo depende de pH ácido. ¿Ok? Al fin y al cabo, son transportadores o tipo de transportes activos. ¿Ya? Ya que es lo predominante acá. Igual que en B12. Lo activo es lo predominante. Muy bien. Esa forma monoglutámica, chicos. Esa forma monoglutámica. ¿Ya? Listo. Luego tiene que convertir en 5-metil, en 5-metil tetrahidrofolato. Se convierte en 5-metil tetrahidrofolato para que luego sea transportado. Ahora, ¿quién es el transportador? Ya, casi no tiene nombre propio. El principal transportador de ácido fólico, chicos, o de 5-metil tetrahidrofolato es la albúmina. Principal transportador. La albúmina. Pero también, menor cantidad, el PLFM. ¿Qué es eso? Ahí está su nombre. Ponle. Proteína ligadora de folato acoplado a membrana. Proteína ligadora de folato acoplado a membrana. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pero el principal es la albúmina. ¿Estamos de acuerdo? El principal transportador es la albúmina. Muy bien. Doctor, ¿y ese transporte a dónde llega? Chicos, ese transporte va a llegar para que se deposite. ¿Dónde se deposita el folato o este 5-metil? Ah, se deposita en toda tu economía. En todo tu cuerpo. Pero si te preguntan, mira la diferencia con B12. Se deposita en todo tu cuerpo. Pero si te preguntan, ¿cuál es el lugar principal de depósito? Ahí cambia la cosa. El principal, hígado. ¿Por qué? Porque alberga el 50% de 5-metil-tetriofolato que hay en tu cuerpo. El 50%. ¿Cuánto es eso? 6 a 14 miligramos. Por lo tanto, ¿en el cuerpo cuánto habría? 12 a 28 miligramos en todo el cuerpo. Ya que el 50% se ubica acá. ¿Estamos de acuerdo? Ya que el 50% se ubica ahí. ¿Ok? Doctor, ¿cuánto tiempo te dije que se iba a demorar? Cuando una persona, o sea, ¿cuánto tiempo se demora para que aparezca la clínica por deficiencia de B12 cuando dejas de comer carne? Años. 4 a 6 años te dije, ¿sí o no? En cambio, por ácido fólico es en meses nada más. Algunos meses. ¿Ok? Algunos meses nada más. ¿Ya chicos? Muy bien, ahí está. Muy bien chicos. Ese es el metabolismo del B9 entonces. Por lo tanto, ¿dónde tiene que haber problemas? La falta de ingesta, desnutrición, por ejemplo. Duda enectomizados, por ejemplo, que es el nivel donde se absorbe. Alteraciones en la albúmina, por ejemplo, la dimisión de albúmina. Hepatópatas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es B9. Ácido fólico. ¿Ya? Que es el fármaco. Ese es B9. ¿Ya? Ese es B9. ¿Ya? Ese es B9. ¿Ya? Ese es B9. ¿Ya? Ese es B9.